¿Cuántas veces hablamos de las columnas que están caídas, que están enganchadas, que tienen problemas? Y en este caso, les mostramos, sí, la columna péndulo, le dicen los vecinos, que en realidad oscila de un lado a otro, porque está ahí a punto de caer, ¿no? Es un verdadero peligro, porque, bueno, puede llegar a destrozar y a dañar a las personas que pasen por allí. Uno de los reclamos que nos llegan, a los reclamos de la gente, pero donde estamos trabajando e indagando un poquitito más. Ayacucho y pasaje 525, allí está trabajando Leo Farcad, contanos, Leo. Bueno, así es, Sonia, es Ayacucho a la altura del 6.600, para ubicarnos, barrio Molino Blanco, muy cerquita, a espaldas de este domicilio, podemos decir, está el arroyo, para tenerlo en cuenta, para que también en la empresa provincial de energía, en este caso, tengan en cuenta el lugar donde estamos trabajando. La columna de la que hablás vos es esta, que ahora lo que ha hecho Dionisio es ponerle este palo para tratar de mantenerla en una posición, nada más, es una posición que no deja de ser complicada, porque puede generar daño a los vecinos que pasan, puede generar daño en algún automóvil. Y ya le ocasionó, Sonia, mirá, ahora vamos a pedirle a Santi que levante la cámara, que muestre el frente de la casa, porque ya a Dionisio le ha quedado ese daño, Dionisio, ¿no? ¿Cuánto hace que venís con esto? Y yo, reclamo, hace dos años que he dejado reclamando. ¿Dónde? La punta del mojinete hace este viento sur, el norte que vino estos días, por eso me choca con la pared, me mueve toda la pared, toda el tirón, hasta allá me mueve, a la pared del costado, también trabajada. ¿Vos lo que hiciste ahora, pusiste este palo para ver que quede ahí quieta? Para que no mueva. Nada, nada, otra cosa, por ahí se cae, ahí se toca, está poniéndolo de vuelta, cuando hay viento, tengo que estar atento en eso, porque si no, no. Ahora se ve que está podrido el poste. Sí, sí, está cortado, está cortado. ¿Está cortado directamente? ¿Y de qué es? Está cortado. Son estos postes, Sonia, de madera, que les han ocasionado muchos problemas a los vecinos, si bien desde las distintas empresas que prestan los servicios que tienen este cableado, fueron cambiándolas por aquellas de cemento, bueno, esta queda desde hace un tiempo. ¿Cuánto hace que la instalaron acá? Y cuando se hizo acá el barrio, cuando hábitan, empezaron a lotear los terrenos, pusieron el cableado este. ¿Cuántos años, te acordás más o menos? ¿Cuántos años hace...? Bueno, no, desde hace como 5, 4 años. Ah, no tanto. Bueno, vos sabés que me decía Dionisio que es, bueno, trabajo en montaje toda la vida, que quiso hacer algo de reparación, pero no puede. Toma 11 pastillas por día, tiene problemas cardíacos, para que vos veas un poco las características de este vecino, que está complicado y además tenés que sumarle a este problema, ¿no? Sí, sí, la verdad que a mí cuando hay viento, tengo que estar atento por los chicos, que tengo acostado ahí en las cuchitas, tengo que correr todo allá, porque ya hay para allá, porque tengo miedo que se me caiga sobre el techo, que hay que pasar a la calle, que hay que pasar nada, que hay que pasar un peatón. Claro, sí, seguro, el daño que puede generar es... Claro. Bueno, acá está el vecino. El vecino, hemos hecho denuncias y cada vez que volvemos a hacer una denuncia para que vengan, el reclamo ya está hecho, el reclamo ya está hecho, eso es lo que nos responden, pero no vinieron. Y esto hace como 3 años que venimos diciendo lo mismo. Sí, sí, lo mismo. Porque me dice 2 años, por lo menos. Sí, sí, 2. Y tirando a 3. Son 3 años. Casi, tirando casi a 3. Porque cuando se empezó a vencer un poquito, ya más o menos empezamos a reclamar. Y te digo más, los encuentros de la calle, ahora vamos, dijo, pero no vinieron ninguno. ¿Es cableado de qué? Es cableado para todo, porque aparte que el día que se caiga la columna, aparte ese desastre en la calle, nos deja todo sin luz. Porque vos darte cuenta que todo el cableado está puesto ahí. Eso es de energía eléctrica, vos sabés, Sonia, y hay postes. Los otros no sufrieron las mismas consecuencias. No, 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 este, 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 este. Es alto. Pido que de allá en adelante, como verás, allá hay de material ya. Ah, a esos los fueron cambiando. A esos los fueron cambiando. Poco uno conozco más. ¿Eh? Yo conozco, pero poco. De tanto andar. ¿Vos te fijás que está ahí? Sí, sí, aquí hay de todo. Cemento. Claro. De material ya. Lo habían cambiado aquí, se cayó y lo cambiaron. Claro. Y... Llamamos por este, pero no viene nadie. Bien, bien. Bueno. Claro, porque no, te decía, viste, eso de cambiar. Y voy caminando a la otra que está acá también, pero muy cerquita de las casas están estos postes, ¿no? Fíjate lo que le tuvieron que hacer a este. Pusieron como un refuerzo de material, también es de madera, este poste, que es el mismo, que continúa en la misma línea. Sonia, entonces ya con este no habría ningún tipo de problema. Claro. Y después tenés otro en la esquina, pero ya es de cemento, Sonia. El de aquella esquina es de cemento, que también tiene, bueno, el cableado, ¿no? Bueno. Que la idea es esa, ir llevándolo a esos postes. Ahí está. Sí, sí, recibimos como siempre, ¿no? Decenas y decenas de reclamos de la gente. En algunos casos tratamos de hacer lo que estamos haciendo ahora, Leo, de ir hasta el barrio y mostrar un poquitito más, porque sabemos que hay un riesgo muy importante. No solamente en la edificación, sino que si cae para el otro lado puede realmente generar un daño importantísimo en alguna persona o en algún automóvil. Así que el reclamo está hecho. Ayacucho, dijiste que la altura era el 6.000. Entonces, cable de la empresa provincial de la energía. Sí, no. Ayacucho, 6.600. 6.600. En la que está a mi espalda, a 30, 40 metros. Ahí va. Es pasaje 525, que es altura del 6.600 de Ayacucho. Nosotros confiamos en una rápida respuesta que nos cuenten los vecinos y después tienen la solución. Dale. Dale, cómo no. Bueno, gracias. Saludos.